Muy buenas, bienvenido nuevamente o bienvenido por primera vez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde te encuentres y vamos a dar comienzo a esta nueva cápsula formativa o en este caso va a ser un checklist, un listado para ser un agente mediador o mediadora inmobiliaria o inmobiliaria de éxito Bueno, antes, como siempre, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias, soy apasionado inmobiliario y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional Aún así te seguirás preguntando, ¿y quién es Alejandro Pérez? Bueno, aquí un pequeño resumen de mis conocimientos y actitudes, soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, soy agente con designación CRS, España en CRS Soy periodo judicial inmobiliario en activo y miembro ejerciente de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Financieros y Fiscales Soy titulado en consultor de mercado residencial por la EFI Soy diplomado en karate inmobiliario y samurai inmobiliario por Noteges Club Soy titulado por IBM y titulado en artes gráficas por el Gremio de Barcelona Soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria Tengo designación de realtor por la NAR, National Association of Realtors Soy Whitesayer para Paypal, soy PowerSayer para EDI Como os he comentado, tengo múltiples formaciones en CRS Somos expertos en inmuebles destacados en Barcelona, España, por si nos necesitáis Somos una empresa calificada de youtubers, o yo soy youtuber Porque ya tenemos más de 7000 seguidores, a los cuales os doy muchísimas gracias por seguirnos Y por inscribiros también Y soy socio fundador de Vendopor Inmobiliarias Bueno, hasta aquí esta pequeña presentación de obligado rigor Para los que no nos conozcan Y damos comienzo al listado, al checklist Para ser un agente mediador o mediadora de inmobiliario de éxito ¿Estás preparados? Pues pasamos Pasamos al primer punto ¿Qué esperar en el mundo inmobiliario? ¿Qué podéis esperar en el mundo inmobiliario? Pues que tenéis que tratar los inmuebles como una profesión No como un hobby Enfoca tu atención tanto en listados como en direcciones, compradores y vendedores Échale horas El éxito es una consecuencia a un trabajo bien realizado Recuerda que eres un empresario o empresaria Estate abierto ante clientes y oportunidades en todo momento Mide y evalúa tu rendimiento Establece objetivos concretos a un tiempo determinado Planificando siempre Para mejorar ciertas áreas que tengas carentes Investiga posibles direcciones, prácticas y convenciones en tu mercado local Recuerda que posiblemente tendrás que trabajar fines de semana Sobre todo haciendo open house Jornada de puertas abiertas Tiene un fondo de reserva que te dure los primeros 4 o 6 meses Mientras creces Siempre los nacimientos Y sobre todo si te haces desde cero Es un poquito tenaz Hay que ser tenaz Y constante Para conseguir un rendimiento antes Sea un cheerleader o una cheerleader Para lo que te dedicas en el mundo inmobiliario Empieza a realizar una prospección Y no te detengas nunca Continúa siempre haciendo prospecciones toda la vida inmobiliaria Utilice un CRM Customer Relationship Management Disculpa mi inglés Un sistema para mantener las relaciones con tus clientes Aunque sea un simple Excel y un mail Invierte en tu negocio Y también en tu educación Considera tener un coach Mentor de bienes inmuebles Ya puede ser yo, Alejandro Pérez U otro Haz aquello que nadie más quiera hacer Ahí es donde está el dinero Trabaja más duro que tu competencia Y colaboradores Ya que nosotros no tenemos competencia Son competidores Competidores es igual a colaboradores Y también competidores, por supuesto Cultiva ¿Qué tienes que realizar siempre? Cultivar tus relaciones En el mundo inmobiliario hay que cultivar mucho las relaciones Involúcrate en tu comunidad Asúciate con tu agente inmobiliario local Si lo tienes Trata de conocer a funcionarios públicos o políticos No seas agente secreto Haz de voluntario o de voluntaria para una ONG o Cruz Roja Asóciate a un grupo de genios o emprendedores Participa en el colegio de tus hijos Asóciate a la dirección de una organización que te interese Trata a todo el mundo como si fuera un cliente potencial Utilice Utiliza Una forma personal de mantener el contacto con tus antiguos clientes Ya sea vía mail Ya sea vía CRM Mantén una presencia en la red Preserva tu reputación en enfocar en la calidad en vez de la cantidad Acepta tu responsabilidad Acepta tu responsabilidad Promueve causas y organizaciones en las que crees Sea amigable pero también profesional Construye y mantiene relaciones personales O sea, relaciones con compañeros de trabajo Busca mentores Comparte preocupaciones Yo estoy a tu disposición para lo que precises Busca y pide feedback de agentes experimentados Investiga y habla con comerciantes importantes en tu comunidad Y o región o barrio Sobre todo, tienes que adoptar la tecnología La tecnología ya está con nosotros Y es muy importante que adopte la tecnología Y sobre todo en estos pasos Crea una página web o un blog Si no quieres hacer página web Para edificar tu marca Y captar clientes potenciales Utilice un CRM o Excel Para mantener un seguimiento a clientes Listados y tratos y asuntos realizados Considere la posibilidad de publicar sus anuncios en Google Para darle mayor alcance A veces gastarse 20 euros en Google Es una gran inversión Considere OLX, Locuo, Mil Anuncios Entre otros portales web Para obtener compradores y vendedores A nivel internacional Conviértete en un maestro De la generación de prospectos Aprende a hacer SEO Y posicionar tu web o blog Piensa en los términos de construir Un buen sistema Que le permita Centrarse en crear relaciones Y cerrar tratos Configure su perfil En los principales medios de comunicación social Edúcase a sí mismo Con libros y blogs inmobiliarios Que hay muchos Toma clases Y hable con usuarios expertos en tecnología Atiende a conferencias Para mantenerte al frente de nuevas tendencias Recluta a expertos en tecnología Para ayudarte a construir tu web o blog Si no lo alcanzas Haz marketing de ti mismo Con medios sociales Redes o foros Acostúmate a los smartphones Y demás tecnologías móvil Han llegado para quedarse Usa vídeos para comunicar a tus clientes Si no tienes vídeos Para comunicar a tus clientes Aunque sea Si eres tímido Por aparecer Como puede ser mi caso también Pues no te preocupes A través de una presentación De diapositivas Puedes Puedes obtener ese vídeo Y darte a conocer Y comunicar a tus clientes Y sobre todo No seas un alfabeto tecnológico Por favor Eso ya quedó atrás Hasta los abuelitos Utilizan ya El ordenador La computadora Y el internet Y bueno Y como no Lo que te influye siempre Si vas a ser un agente asociado De éxito Tendrías que escoger a tu broker Cuidadosamente Investigue Ganancias empresariales No solo dinero Sino que ¿Qué ganancias empresariales Puedes obtener tú allí? Investiga Investigue A los clientes De las compañías seleccionadas Compáralos Al nicho de mercado De preferencia Igual no te conviene Igual no No tienen Tu misma Filosofía de trabajo Investigue La compañía Y reputación De los agentes Es importante Ver Si los agentes Que tienen esa compañía Se sienten orgullosos De trabajar en ella Si Si cuando atienden A los clientes Los atienden Con orgullo Y con alegría Comparen las agencias Franquiciadas Con agencias locales O familiares En su área No tienen por qué Ser menos importantes Entrevista al broker Respecto a lo siguiente Reparto de comisiones Soporte administrativo Y tecnológico El presupuesto De marketing O soportes de marketing Y la publicidad Que disponen Para proporcionarte Entrenamiento Y programas educativos Muy importante Te van a seguir entrenando ¿Tú crees que Rafael Nadal O Messi No necesitan entrenarse Para seguir siendo los mejores? Por supuesto Pues tú igual Tienes que buscar Quien Quiera entrenarte Y quien quiera Efectuarte Programas educativos Para invertir en ti Sobre todo Un buen broker Colabora con Entidades financieras Averigua Con qué entidades financieras Está contratado Ese broker Esa inmobiliaria Entrevista a otros agentes Respecto a Si tiene satisfacción general Con esa empresa Que trabajan Con esa agencia Si hay cultura empresarial Dentro de la empresa Es importante Estamos hablando De agentes De bienes raíces O mediadores Inmobiliaria Aquí tenemos que tener Una cultura empresarial 110% Luego El estilo de gestión Si el estilo de gestión Le gusta A los otros agentes A los otros trabajadores De esa Empresa De esa agencia De esa inmobiliaria De ese Emprendimiento Que vas a comenzar Y lo más importante Hay planes de futuro Dentro de la empresa Qué más decirte Ahora ya puedes efectuar Y gestionar tu listado Para el éxito inmobiliario Para seleccionar A la mejor agencia inmobiliaria A mejor mentor O broker Que esté a tu cargo Que esté Él Sea quien te guíe Para A cambio Tu reportarle Unos beneficios Por supuesto Y como siempre digo Yo aprendo Y mejoro Continuamente Gracias a Feria Fincas ¿Estás buscando trabajo? ¿Estás buscando empleo? ¿En Vendo por Inmobiliaria Lo encontrarás? ¿Te ha gustado Lo que has visto? ¿Quieres recibir Otras píldoras formativas? ¿Otras cápsulas formativas? Apúntate En Feriafincas.com ¿Vives en Barcelona ¿Y buscas trabajo? Atento a la oferta Buscamos personas como tú ¿Quieres aprender más Sobre cómo empezar Muy bien Como agente de bienes raíces? ¿O mediador Mediadora inmobiliaria ¿Vives en Barcelona O alrededores? Estás de suerte Enhorabuena Buscamos personas Residentes en Barcelona Para formarse De mediador Mediadora Inmobiliaria Esta oferta Es únicamente Para Barcelona España Por el momento ¿Vives fuera de Barcelona? Por el momento Es presencial Tienes que vivirla Tienes que parparla Tienes que respirarla Aunque en Feriafincas.com Encontrarás formación online Para comenzar Con buen pie En el mundo inmobiliaria Para las personas Residentes en Barcelona De 25 a 55 años Por favor Visiten Vendopor.com En Barra empleo Si quieren ir directamente ¿Te ha gustado La cápsula formativa? Puedes obtener más vídeos Y cápsulas formativas Para aplicar a tu negocio En Feriafincas.com Y si desea Conocernos Puede escribirse A nuestros Seminarios presenciales Muchas gracias Por seguirnos Y sobre todo Muchas gracias Por vuestro tiempo El cual espero Que hayáis disfrutado Enormemente Como yo disfruto Realizando estas cápsulas O píldoras formativas Y sobre todo Y sabéis que me tenéis A vuestra disposición Tanto en las redes sociales Como aquí en el canal De Youtube Youtube.com Barra Vendopor Como en Alejandro Arroba Vendopor Punto com En el cual Debería contestaciones A todas vuestras dudas Que tengáis Y por supuesto En Feriafincas.com Podéis encontrar Otras cápsulas formativas Que de muy buena Recomendación Hasta pronto Y que pasen Un feliz día Arroba Vendopor